Que esa es la linda me decía, como si fuera algo malo Ahora me quiero mucho, ya no va a más darme palo Abrázate un ratito, anda y hacete ese regalo Salí a la calle regozada, y que a todos les quede claro No se trata de estar linda para vos, ni vos yo no te quiero agradar Yo estoy viviendo para mí, disfrutando a mil, yo me tengo que gustar Hay que vivir así, con lo que te haga feliz, no te dejes estar No te quedes bajoneada, ni jures cuento de hadas, vos te vas a rescatar Salí a la calle re manija, salí a la calle re manija, re manija Salí a la calle re manija, no importa si sos prolija, que da igual si van a hablar Salí a la calle re manija, re manija Salí a la calle re manija, re manija Salí a la calle re manija, no importa si sos prolija, la vida es vivirla ya Con tu humilde opinión, podés hacerte un gran favor Guardártela y fijarte, si alguien te la pidió Cuando vos hablas de mí, ni un poquito me tocas Lo que estás viendo aquí, es tuyo y no lo sacas No se trata de estar linda para vos, ni vos yo no te quiero agradar Yo estoy viviendo para mí, disfrutando a mil, yo me tengo que gustar Hay que vivir así, con lo que te haga feliz, no te dejes estar No te quedes bajoneada, ni jures cuento de hadas, vos te vas a rescatar Salí a la calle re manija, salí a la calle re manija, re manija Salí a la calle re manija, no importa si sos prolija, que da igual si van a hablar Salí a la calle re manija, re manija, salí a la calle re manija, no importa si sos prolija, la vida es vivirla ya Bunker Record